Hola a todos y todas, ya se encuentra acreditado el bono extra para los titulares de la tarjeta alimentaria. ¿Quiénes pueden cobrar los 12 mil pesos de la tarjeta alimentaria? Suscribite al canal y deja tus comentarios, es muy importante que se suscriban al canal. Ya se anunció el refuerzo por única vez para los beneficiarios de la tarjeta alimentaria, pero si bien les corresponde a todo el universo de beneficiarios, no todos cobrarán el mismo día. ¿Cómo será el refuerzo de la tarjeta alimentaria? Para las mamás que tienen el plástico de la tarjeta alimentaria, el pago extraordinario se acreditará en sus respectivas tarjetas este miércoles 29 de abril a través de tu tarjeta alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuánto voy a cobrar del bono extra? Las madres del plan social de la asignación universal por hijo que cobrarán el monto total de la asignación por única vez, es decir, con un hijo menor de 6 años van a recibir el monto de 4 mil pesos y con dos hijos o más menores de 6 años el monto de 6 mil pesos. Cabe señalar que el monto de la tarjeta alimentaria se acredita todos los miércoles de cada mes. En un principio cuando se había lanzado el plan social se acreditaba el tercer viernes de cada mes, pero el problema surgió que todo el mundo gastaba la totalidad del dinero en un mismo día y se quedaban sin plata. Ahora el Ministerio de Desarrollo Social decidió realizar los pagos todos los miércoles. De esta manera las madres con hijos hasta 6 años podrán administrar diferente el monto. Por lo tanto, todos los miércoles las familias que tengan un hijo van a recibir mil pesos, las que tengan dos o más hijos mil quinientos pesos. No tengo la tarjeta alimentaria pero estoy cobrando la asignación universal por hijo. ¿Cómo hago para recibir este bono extra? Para las mamás que no tengan el plástico en mayo cobrarán el beneficio por dos en la cuenta que perciben el plan social de la asignación universal por hijo. De esta forma cobrarán solo por la tarjeta alimentaria los siguientes montos. Por un hijo van a cobrar ocho mil pesos. Por dos hijos o más hijos van a cobrar doce mil pesos. ¿Cuándo cobro la asignación universal por hijo en el mes de mayo? Los documentos terminados en cero van a cobrar el ocho de mayo. DNI terminado en uno el once de mayo. Documento terminado en dos, doce de mayo. DNI terminado en tres, trece de mayo. Documento terminado en cuatro, catorce de mayo. DNI terminado en cinco, quince de mayo. DNI terminado en seis, dieciocho de mayo. Documento terminado en siete, diecinueve de mayo. DNI terminado en ocho, veinte de mayo. Documento terminado en nueve, veintiuno de mayo. Por favor, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Es muy importante que se suscriban al canal así están informados de las últimas novedades de ANSES y de la tarjeta alimentaria. Nos vemos en un próximo video. Saludos para todos.